Y el Grammy va para Residente featuring Ivelli, This is Not America. La productora y directora de casting, Barbarella Pardo, ganó un Grammy en la categoría Video Musical Versión Corta, premio que dedicó a su ciudad, Tijuana. Estoy muy contenta por lo que se logró y que se logró aquí en Tijuana y que se logró con gente de aquí. El video con el que ganó fue del cantante Residente, titulado This is Not America, que contó con actores y extras de Baja California, pertenecientes a la base de datos de Barbarella con más de 150 mil personas. Gracias René por componer tan tremenda canción. Creo que es muy sano para alguien de fuera observar, aprender y hablar de América. Las locaciones fueron en playas de Tijuana, la Casa de la Cultura de la Colonia Altamira, algunas calles del centro, la Universidad Humanitas y el Estadio Caliente. René no quería viajar en avión, estábamos en tiempos de pandemia y le dieron la opción de venir a Tijuana a grabarlo porque él podía manejar. Por eso se decidió hacerlo en Tijuana y así fue como yo recibí la invitación para poder apoyar en la producción. La entrega de los Latin Grammys se realizó en Las Vegas y entre la competencia para llevarse el premio estaban artistas como Rosalía y Sin Bandera, pero finalmente el trabajo realizado por la productora tijuanense y sus compañeros destacó. También tiene que tener algo más para poder ganar y siento que la canción, lo que dice, el tema, es el plus que le dio para que ganara yo. Con más de 20 años haciendo teatro en Baja California y más de 15 con su agencia, Bárbara Lapardo es un ejemplo del talento en Tijuana que con trabajo, dedicación y liderazgo ha logrado cosas extraordinarias. Baja California es una multilocación muy buena, desierto, mar, ciudad, bosque, para que ellos vean y puedan venir a producir más cosas aquí. Para siempre en la noticia, Ángel Maya.